La Virgen lavaba, agua se tendía, agua se tendía, agua se tendía, agua se tendía. Agua le traía, agua le traía, agua le traía. Marroño al niño no le dejo más, que con los marroños se fue borracha. Decir que no, María se llama la madre de Dios. La niña estaba gritando, mirando por la ventana, mientras que el niño cantaba. Con el coro de la raya, la Virgen lavaba. La Virgen lavaba, agua se tendía, agua se tendía. Agua le traía, agua le traía. Agua le traía, agua le traía. Agua le traía. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois? Pues mira, somos el coro de Mujeres Linenses, somos una asociación de mujeres que tenemos aquí, se llama Círculo Sociedad de la Mujeres Linenses y estamos contribuyendo para que la línea no le caiga y tenga gente aquí que nos escuche y que se anime que es Navidad. Aunque no haya mucho dinero, por lo menos nosotros contribuimos a que esté la casita más alegrada a la línea un poquito. ¿Que venís todas las mañanas? No, 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 mañana nada más. Nada más nada más, ¿no? Vamos a otras asociaciones, vamos a otros sitios y ya está, y ahora vamos a seguir cantando para todo el pueblo. Muchas gracias. Nos quedan dos cancioncitas y ya está. Ahora escuchamos, gracias. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Mira que te mira la estrella, la estrella, mira que te mira mirándola ya. La noche se pone clara y la estrella lo guía, y el nombre se me separa para anunciar a la estrella. La noche se pone clara y se me separa y se me separa para anunciar a la estrella. Y hasta el catalino de arroba y meloja, de arroba y meloja de venta y de neve. Ya le quedan al rey de los cero, pastilla, pañuelo, pa' irta y coche. Porque llena los tíos de neve, y en la calle el suelo el niño Manuel.